Es una de las preocupaciones que hemos tenido, de hecho, en el estudio del INCO, que yo lo dije que estamos contentos, no satisfechos, hay temas como este, que nos lo señala, que son de las ciudades con más alto índice de muertes en vialidades y tenemos que trabajar de manera contundente. El alcalde Toño Ochoa reconoció que Durango se encuentra entre las ciudades con el mayor índice de muertes viales del país. El alcalde dio a conocer que durante este mes de diciembre se instalarán operativos ante alcohol de forma diaria. Es un tema que también los padres tienen que entrarle ahí a promover, que no manejen bajo ningún estupefaciente o estado de viraguez y sobre todo a altas velocidades. El próximo año estaremos ya estableciendo la subversión de movilidad que va a ayudar mucho precisamente a establecer políticas públicas para tener, por supuesto, que una mejor movilidad, pero también una vialidad mucho más segura. Y todo pasa porque el ciudadano participe y sea consciente de que al salir de la casa alguien nos esté esperando. Lamento que los ciudadanos compartan en chat la ubicación de los retenes antialcohol para evitarse en sancionados y esto provoque más accidentes. Diarios, permanentes y de manera efectiva. Lamento mucho que haya ciudadanos que en chat, en whatsapp tengan esa mala conducta de ciudadanos de estar reportando y evitando este tipo de acciones, los retenes. Esto es lamentable que haya gente oficiosa, pero sobre todo que daña, daña la integridad física y la vida de los urgencias. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.